Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo. Hombres de la patria en esa transformación del modelo cultural, porque sólo puede haber socialismo si hay feminismo, y sólo puede haber feminismo si hay socialismo. El capitalismo es absolutamente machista y patriarcal, porque la base del capitalismo es el tema de la propiedad. Y lo primero al imponerse el patriarcado que se convirtió en propiedad esclava fueron las mujeres y los hijos. Por eso son 7.000 años de cambio que tenemos que enfrentar, porque lo que produjo el patriarcado fue esclavismo, feudalismo y capitalismo. Para construir el socialismo tenemos que romper con el patriarcado y volver al espacio de unidad entre hombres y mujeres. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo.